¡Aquí está mi guaguanco! ¡Aquí está mi guaguanco! El guaguanco que ayer sonó Que hoy sigue sonando y sé que sonará Es el embrujo, es el hechizo Es la caricia y cadencia de mi vida Desde muy niño lo llevo dentro Siento que me está latiendo Todo el tiempo, así lo siento Y así yo quiero vivir Espero que así se cumpla Y que sea para siempre ¡Aquí está mi guaguanco! Y así lo siento yo Este es mi guaguanco Así lo siento yo Este es mi guaguanco Y así lo siento yo Espero que vengan todos los rumberos Caballero, aquí está mi rico son Este es mi guaguanco Y así lo siento yo Quiero que todos lo bailen Este es mi rico guaguanco Oye Camina para allá Aquí es mi guaguanco AQ POR Y así lo siento yo Y así lo siento yo a la nitera Y así lo siento yo Y así lo siento yo Peis y Anано Y así lo siento yo Este es mi guaguanco, y así lo siento yo Cuando suena el tumbador y Rubén en el tronco Este es mi guaguanco, y así lo siento yo Quiero que lo bailen, quiero que lo gocen, mi bonito guaguanco Este es mi guaguanco, y así lo siento yo Este es mi guaguanco, y así lo cantaré Oye, él está esperando ¡Venga, venga! Este es mi guaguanco, y así lo siento yo Siempre, siempre estaré recortándote, que el de la rumba soy yo Este es mi guaguanco, y así lo siento yo Va para todos los barrios, mi sabroso guaguanco Este es mi guaguanco, y así lo siento yo Me encuentro echando candela, y con esta ya me voy Este es mi guaguanco, y así lo siento yo ¡Allá va!